Hey, 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 hey Aquí pasamos, moña, por el día de seis Nos quitas hacemos tan fácil como un GTA No sientas caje, pay, pay, que pedí mi bai P.R. ya le gané, yo firmé la ley Fumando como Snoop Dogg y Huizca Las gatas quieren, tú no quieren frisca Sienten un batón como el de la Prisca Dófilo y se queda visca Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero Debe ser novio tuyo en medio culero Yo ando por New York con un par de cuero Y píle cuartos pa' todos estos cabrones se refiero Yo tengo agricultores como Piculí Los ojos rojos como el Chapulí Hoy se me olvidó beberme la Ritalin Pero la P.T.T.E.R. ya Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum Y píle cuartos pa' todos estos cabrones 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 Creepy 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 Jesús también tiene madrón Cus 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 Peñón tanto afraid Creepy 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 Co la baby quieren Cus 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 latest eliminate Creepy 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 Co la baby quieren Cus 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 Intendentes Hard Всем